Así ve, ahí si usted me da nombre, ya ahí si le puedo decir yo que legalmente se está haciendo mal hecho, porque para mí Cancel ha tenido una tradición de muchos años. El portero, que yo he visto partidos desde Pérez de León, digamos, por tele, y los he visto demasiado buenos, el portero es demasiado bueno. No sé quién es más, pero con solo las dos personas que se me están lamentando, ya sé que están haciendo mal hecho, porque son jugadores de tradición y para mí serían importantes, o sea, son importantes en Pérez de León. No, no, eso viene de muy atrás, el desorden viene de más atrás, en realidad no son ellos, ellos llegaron como refuerzos, pero en realidad viene de más atrás. Mira, la opinión mía, lástima por Pérez, porque definitivamente era un equipo que estaba dando la guerra, era competitivo, pero yo entiendo que definitivamente cuando el pueblo no hay, cuando un equipo no tiene un apoyo, el pueblo real, todo se empieza a desmodular. Entonces no sé qué se va a fallar, si la directiva, probablemente falte motivación, cuando un jugador no tiene la camisa y no la lleva con amor, todo está perdido. Y eso del despido ya, no sé si se debe a cuestiones económicas o que van a replantear la plantilla, valga la redundancia, a ver qué pasa, y digamos que todo haga mejor, porque ahí tenemos la espuma, esa va para arriba. El Pérez está haciendo una limpia porque va de último lugar, y está bueno que renueve todo eso y que ponga más gente de aquí, del pueblo de Pérez Celedón.